El Arsenal ha llegado a un acuerdo de 12 millones de libras esterlinas con el Chelsea para fichar al centrocampista Jorginho en el deadline date de transferencias de enero, según se ha podido saber, por medio de Football London. Los Gunners pagarán 10 millones de libras por adelantado, con 2 millones adicionales en complementos. El jugador de 31 años se unirá con un contrato inicial de 18 meses, con la opción de extenderlo por un año más, agregando algo de profundidad muy necesaria al mediocampo de Mikel Arteta. Todo esto se produce en medio de preocupaciones sobre las opciones disponibles para el español a medida que los Gunners continúan presionando por el título de la Premier League.